Hola chicos bienvenidos a mi canal soy Polomeki y hoy os traigo un juego que pinta muy 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 bien bastante aterrador ya lo estáis viendo es estilo bodycam de estos juegos que están sacando de la cámara del pecho no del ojo de pez estilo depart seguramente os acordáis del juego nada tengo muchas ganas directamente empieza así y vamos a ver si nos sorprende no vamos a ver cuánto de terrorífico es vale uy 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 espera 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 porque se ve así vamos a ver si carga un poco no porque no veo un cagao vale ya carga un poquito vaya tormentón no vale vale pues ya estamos aquí gente no hay sonido de pisadas ni nada que raro no eh ok Gracias por ver el video. No sabemos ni quién somos, ni qué hacemos aquí. Vale, hemos entrado por aquí. ¿Qué pasa? Alarma, ¿eh? Suena alarma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los sonidos, ¿eh? He hecho en falta un poco de sonido en las pisadas. Pero bueno, me parece que vamos volando. ¡Rico! Vale, pues nada, toca bajar al sótano, ¿no, gente? Es lo que queréis, ¿verdad? El segundo. Ahí estamos. Es lo que queréis. ¿Bajamos o subimos? Venga, bajamos. ¿Cómo? Ya no bajamos. Vamos para arriba. No he entendido nada. No he entendido nada. De hecho, no sé ni lo que nos ha atrapado. No podemos interactuar con nada. No podemos interactuar con nada. Un baño gigantesco que es más grande que mi casa. Vale, es que es eso. Tampoco explican... Lo que tenemos que hacer... Lo que tenemos que hacer... No quiero bajar. Tampoco explican. 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 no quiero ni hablar más macarrones macarrones o lasaña estoy cagado gente de verdad esto donde lleva no me gusta no me gusta no me gusta, no quiero ¿por qué tengo que bajar? se nos ven los pieses otra vez otra vez la alarma esto se abre ¿pero qué es lo que me ha matado? estoy cagado ¿qué es lo que me ha matado? ¿qué es lo que me ha matado? ¿qué es lo que me ha matado? gente, qué cojones hay que hacer aquí ¿qué es lo que me ha matado? ¿qué es lo que me ha matado? tengo una piel de gallina tengo una piel de gallina os lo juro mirad no se ve no se ve pero tengo una piel de gallina no sé qué hacer gente es que no sé si tengo ¿cómo? ¿pero esto? es como fotos ¿no? es como fotos esto puede ser que con esto veamos no sé me estoy tirando un triple pero puede ser que con esto veamos al fantasma o algo no lo sé ¿dónde estoy muriendo todo el rato? aquí creo que es aquí muero todo el rato no sé no oh vale ¿y esto qué hago? ¿qué hago con esto? ¿tengo que matarle? vale vale vamos directos a saco y vamos para arriba si me quedo aquí estoy cagao tío es que no me apetece ir a dar una vuelta para buscarle a lo mejor cuando suena la alarma es porque está dentro no lo sé no lo sé no lo sé pero no le veo voy a bajar al sótano vale vale está claro que hay que matarle ah Gracias por ver el video. No le veo, tío. Lo que podrían hacer es, no sé, que se muevan cosas para saber, yo que sé, que por lo menos está... Está por aquí. Es que no sé ni lo que es. ¿Qué pasa? ¿Intruso? ¿Intruso, no? ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás, perro? No le veo, gente. Ahí está. ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? ¿Dónde está? Se va. Se fue, se fue, se fue. ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Se fue, se fue, se fue, se fue. Por aquí, yo creo. ¡Mírale! ¿La habéis visto? ¿Se ha asustado? ¿Se ha asustado? Se ha asustado. ¿Dónde está, tío? Hostia, qué mal rollo, tío. Hostia, qué mal rollo. Joder tío, que mal rollo. Ahí está. Va para abajo. Va para abajo. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, creo. Se va, se va para la izquierda. Se ha ido, se ha ido. Le he visto la sombra, eh, un poco. Qué cabrón. ¿Te has ido por aquí o qué? Se me fue. Está allí, está allí, está allí, está allí, está allí. Ven aquí, perro. Hostia, cómo va de rápido, ¿no? Se fue para la izquierda. Se va para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Le tengo, le tengo, le tengo. ¿Qué ha pasado? ¿Le he matado? ¿Qué ha pasado? Le he puesto fino, ¿no? Uh, va rápido, ¿eh? No sé, voy a mirar en la escalera porque es que ha desaparecido, ¿eh? Me ha matado. Viene, 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 viene. Viene, la habéis visto, ¿no? Se ha ido el cabrón. No sé cómo matarlo. Es que creo que hay que disparar justo en el momento que le flaseas. Oh, pero es que da mucho mal rollo, tío. Es rápido, ¿eh? Parece que va así como despacio, pero no. Va a nuestra velocidad. Es que no se puede apuntar ni nada. Es que sé que si me muevo me lo voy a encontrar de frente. Ahí está. Ven, 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 ven. ¡Pa' tu casa, crack! ¡Pa' tu casa! ¿Qué te pasa? ¿Qué es? Me ha parecido aterrador, de verdad. O sea, súper terrorífico. Siempre ha costado un poquito entender, ¿no? Como qué es lo que había que hacer. No sabíamos lo que nos mataba. No sabíamos lo que tenemos que... Dónde teníamos que ir ni nada. Hasta que, sin querer, he pulsado una tecla. Ha saltado el flash de la cámara. Y luego hemos encontrado la pistola. Y ya hemos relacionado un poquito lo que había que hacer. Gente, terrorífico, de verdad. Lo dejamos por aquí. Si os ha gustado, ya sabéis darle a like, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!